No, porque los medios de comunicaciones hoy día al servicio del capital son una arma mortal que va ganando conciencias populares. Y ahí tenemos que dar esta gran batalla. No podemos sacarnos la mugre entre nosotros. No pueden haber discusiones estériles, no pueden haber confrontaciones enormes entre los que tenemos objetivos comunes. Nosotros tenemos que aunar pensamientos, aunar luchas y tener la certeza y la claridad que nuestra lucha es por la democracia, con justicia, contra el neoliberalismo, contra el imperialismo.